La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y bien Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Desaparecerá Y descansaré En la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante Para ti, para mí Para ti, para mí Ya que quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Deja ganar Deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá 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 Y descansaré Desaparecerá De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante Para ti, para mí Dice a quien quiera venir A la gloria de Dios Y así arrancamos una semana muy especial Con los chicos y chicas de Rojo Con el tema de Ricardo Montaner La gloria de Dios Hola Paraguay, ¿cómo están todos? Muy buenas noches ¡Gracias!